mi nombre es fabio talips y te doy la bienvenida a sabores particulares si hay una receta que te hace viajar en el tiempo es este trigo con yogur o trigo con laven una receta muy muy conocida por aquellos que tuvieron una infancia con nuestros abuelos 200 gramos de trigo entero 200 centímetros cúbicos de yogur natural o laven 3 cucharadas de catar o almíbar árabe 3 vainas de cardamomo 4 rodajas de limón nueces partidas dátiles picados lo primero que hacemos es lavar muy bien el trigo si es posible ponerlo en remojo de la noche anterior sino por lo menos tiene que estar en remojo 8 horas lavamos varias veces hasta que el agua queda transparente y en ese caso ya lo tenemos listo para cocinar en una olla colocamos el trigo lavado y escurrido ya remojado vamos a incorporar en cuatro rodajas de limón es realmente delicioso vamos a agregar las semillitas internas del cardamomo abrimos la semilla de cardamomo y le quitamos las semillas internas para que tenga una buena intensidad de sabor cubrimos con agua vamos a llevar a cocinar a un fuego fuerte cuando rompe el hervor bajamos un poquito el fuego y cocinamos hasta que el trigo esté completamente tierno esto tenemos que ir controlándolo cada tanto y ver que el grano de trigo realmente ha quedado tierno y puede tardar entre 30 y 50 minutos dependiendo de la calidad del trigo cuando ya esté cocido simplemente lo escurrimos bien dejamos enfriar colocamos la mitad del trigo y agregamos ahora el yogur natural o el laven casero recuerden que en el canal tienen cómo hacer el yogur casero es muy fácil es muy simple de hacer no hay excusas para no hacerlo agregamos nueces picadas un par de dátiles picados también y le vamos a agregar tres o cuatro cucharadas de cátar almíbar árabe ya les dije tienen como hacer la receta y a disfrutar de este espectacular trigo con laven si te gustó dale un like suscríbete al canal y deja tu comentario debajo como siempre digo no hay que hacer dieta hay que comer sano